Música Estamos reivindicando que somos vigilantes, que tenemos que tener un suelo digno y que ya estamos hartos, estamos hartos. Ellos utilizan la reforma de Rajoy al estajo y empiezan a descolgarse todas las empresas del sector. Empieza una vez les decimos nosotros que no estamos de acuerdo con una firma de un cero, porque tenemos una firma pactada anteriormente de un 5%, ellos toman la decisión unilateral de empezar a descolgarse una tras otra. De entrada lo que quieren es forzarnos a que negociemos lo que no queremos negociar, porque ambas partes entendemos que en el momento que se les juegue el sector de seguridad privada del convenio estatal, las empresas irán todas a la baja. Al ir todas a la baja quiere decir esto que irán a los concursos a precios bajos y a ir a precios bajos querrán seguir repercutiendo los costes que tienen ellos a los vigilantes, cosa que nos dedicarán a bajar los salarios si seguimos así hasta su dominio entre profesional. Lo asegura más a más, el próximo lunes se reúne la mesa, porque además han anunciado un ERE. No se sabe todavía nada, hasta el lunes que se reúna la cantidad de personas que puede afectar a nivel nacional, pero nos molemos que, como siempre, será para que la paguemos nosotros los vigilantes. Gracias.